Autoridades de la policía registraron a tres personas fallecidas el pasado sábado por accidentes de tránsito en Chinandega, El Rama y Masaya. Como Erickson Manuel Arauz Hernández, de 35 años de edad, fue identificado uno de los fallecidos quien conducía una motocicleta, no guardó la distancia e impactó una bicicleta conducida por Félix Antonio Larios Chavarría, de 41 años de edad, en Chinandega. Por otro lado, en Celaya, central municipio de El Rama, falleció Leonel Nintaleno Ríos, de 45 años de edad, quien cruzó la vía de forma imprudente y fue atropellado por un motociclista que circulaba a exceso de velocidad. El conductor se dio a la fuga. En Masaya, municipio Nindirí, comarca San Francisco, falleció Erick José Boniche Valles, de 35 años de edad, quien conducía su motocicleta e invadió carril e impactó con un camión conducido por Jairo José Solano Machado, de 34 años. El último informe de tránsito nacional contabiliza 709 coaliciones, 14 fallecidos y 18 lesionados en la última semana. Su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 7 al domingo 13 de junio del presente año. Destacamos que en el 94% de los municipios de nuestro país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 709 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 18 lesionadas. En relación a la semana anterior, aumentaron en 3 las personas fallecidas, disminuyeron en 30 las colisiones y en 15 los y las lesionadas y lesionados. Víctimas, 7 conductores y 7 peatones. Las principales causas, 5 por imprudencia peatonal, 3 por exceso de velocidad y nuestras recomendaciones para salvar vidas. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Protejamos la vida de nuestros niños y nuestras niñas y de nuestros adultos mayores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.